Y tras tantos rumores de que si Galilea Montijo se va o se queda del programa hoy, es ella misma junto a la productora del matutino, Andrea Rodríguez, quien en sus propias palabras confirman qué pasará con Galilea Montijo, qué cambios tendrá el cuadro de conductores que aparece actualmente en el programa, por qué Galilea se ausentará unos días y si la productora seguirá o no al mando del matutino de Televisa en el 2022. Así que olvidémonos de chismes y rumores y vamos a las pruebas como es costumbre en mi canal. Por lo anterior, aquí les dejo las declaraciones de la misma Galilea Montijo y la productora, Andrea Rodríguez. Oigan, ahora otra cosa. El chisme de por lo que entramos el día de hoy. Porque se dice, se rumora, ya saben, amigos de altos ejecutivos, que dicen... Que la Gali le vamos a decir las golondrinas próximas. Que me voy del programa. No es cierto. ¿Cuántas veces te has ido? Como 58 según la prensa, ¿no? 58. No, y las veces que me he ido, lo saben ustedes, ha sido por trabajo, por salud, pero también siempre le he dicho que es... Si el día de mañana, porque también los ciclos se cierran, si así lo hubiera decidido o la empresa o yo, sería la primera en decirles. O sea, tampoco sería de... ¿Cuál es el secreto? Gali se queda en hoy. ¡Sí, mamá! 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 Ya próximamente nos vemos en Teletón USA para que no se lo pierdan. Va a venir también a Teletón México. Sí. Se va a ausentar Gali dos días porque va a ir a Teletón USA. ¡No me están corriendo! Ok. Este, ¿qué más, qué más, qué más? Que vamos a estar en vivo hasta el 24 de diciembre, así inclusive el 24 de diciembre. Están con nosotros cantando las... Hasta ahí porque ya luego me voy de vacaciones un ratito. Nos vamos a estar alternando, ¿cierto? ¿Alguno nos alternamos? Vamos a estar alternando un equipo con otro equipo. Exacto. Y ya. Y bueno, me encanta saber que tenemos Galilea para rato en el programa hoy y que la productora también sigue al mando de ese programa porque desde mi muy humilde punto de vista, qué buen contenido está generando la productora Andrea Rodríguez, tanto es el hecho que han superado al matutino de TV Azteca por gran, gran diferencia en rating. Por mi parte es todo. Yo los invito a que si quieren enterarse de lo que acontece en el medio del espectáculo con pruebas y los pelos de la burra en la mano, los invito a que no lo piensen más y se suscriban a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.